Un chale con un lato 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 Dinero, viajes, joyas finas, me gusta la adrenalina Un lambo para andar en chinga arriba de doscientas millas Me ven por todo el freeway Llego, le tengo la rutina, prefiero vivirla Pero uno realmente nunca sabe cuándo llegará el día Tal vez sea la última vez Y yeh, todos me conocen por el oso Pero el nombre de mi padre lo porto también Tranquilito, sale la frontera Un saludo para la gente que sigue de pie Música Música Música